Seguimos en Efecto Financiero desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación. Las cuentas de Twitter se las recuerdo, arroba efecto guión bajo financiero y la de un servidor arroba fermaldonado número 15. Bueno, del crucero en la vía pública o los alrededores del centro de abasto al discurso presidencial, los trabajadores que se ganan el pan y la sala haciendo literalmente lo que sea serán objeto de una política pública inexistente hasta este momento. Abel Martínez nos explica. En México 28 millones de personas se ganan la vida sin tener un empleo fijo. Son informales, semifijos o ambulantes, según se les quiera ver. Ese enorme volumen es casi tres veces la población total existente en Cuba o Grecia y casi seis veces la de Nueva Zelanda con apenas 4.4 millones de habitantes y es además resultado de una política económica ineficiente que no ha crecido suficientemente para atender las necesidades de empleo digno para un tercio de la población mexicana. Desde los últimos 30 años, magros resultados en las variables macroeconómicas han arrojado un resultado que hoy ocupa la atención del gobierno de Enrique Peña Nieto. Parece una tarea descomunal. Basta mencionar que ocho entidades concentran los mayores porcentajes de trabajadores informales. Puebla tiene 72.9%, Hidalgo 73.7%, Tlaxcala 74.6%, Chiapa 76.5% del sector laboral en la subocupación. Abel Martínez en efecto financiero. Una premisa fundamental, dijo el presidente de la república, es la creación de fuentes de ocupación formales y también productivas. Para revertir esta situación y construir el México próspero e incluyente que queremos, es indispensable que el Estado en su conjunto rediseñe sus políticas públicas a partir de una premisa fundamental, crear más empleos formales y más productivos. Sin protección legal y sin prestaciones de ley, trabajadores informales se dijeron escépticos de estas palabras. Los conocimientos los tenemos, pero no tenemos el estudio, no tenemos la facilidad que algún empresario venga y nos diga, pues vente vamos a trabajar y nos pague, pues qué bueno sería así que nos ofrecieran eso, pero no cualquier empresario se va a aventar el problema a mantener tantos que trabajan en la calle, como nosotros, como le diré, hay unos que ya no contamos con la edad suficiente para trabajar en una empresa y pues no creo, no creo que se acabe con todos los pobres que hay en México, que somos muchos. Pues si es bueno el sueldo, claro que sí, sí, tendría que ser un buen sueldo, aparte tendría que ser en algo que me guste, para no estar aburrido, sí hacerlo con gusto día a día, también mucha gente no creo que acceda a tomar un trabajo porque ya vive en la calle y así ha sido su vida. Como le digo, los grandes empresarios, quién sabe, estén de acuerdo en brindar servicios médicos a ese tipo de programa, ahí va a ser uno de los obstáculos que se va a encontrar, pero dotarlos de un seguro, ¿quién lo va a hacer? Los empresarios no creo que accedan tan fácil a dar servicios médicos o brindar un apoyo así a mucha gente que está desempleada. Además toca uno de los temas sensibles en la actualidad que tiene el trabajador mexicano. El mercado laboral en el sector informal tiene varias características, yo diría que una primera característica que se ha mencionado mucho, se ha dicho que el sector informal, el trabajo informal, el comercio informal, representa de alguna manera una competencia desleal para el comercio establecido. También donde se realizan actividades que no necesariamente o no siempre son actividades ilícitas y genera la ocupación de espacios, muchas veces que son espacios donde generan contaminación de todo tipo y no pagan servicios y no pagan impuestos. Yo creo que es un lado del problema. El otro lado del problema está en que este sector informal realmente lo ocupan trabajadores que no encuentran empleo dentro del sector informal, es decir, son expulsados dentro del sector formal y se crean incentivos para trabajar dentro del sector informal, es decir, es gente honesta que busca un trabajo, un padre de familia que quiere progresar, que quiere sacar adelante a su familia y por eso busca una actividad dentro de este sector. Yo creo que es la otra parte del problema. Lo cierto que de una u otra forma es un problema que se tiene que atacar y se tiene que formalizar. Entonces algunas estimaciones consideran que el sector formal de la economía representa el 50% de la economía total y el otro 50% es el sector informal. Entonces esto nos da un panorama de lo que es el sector informal, es decir, es un problema que hay que atajarlo, que hay que normalizarlo y que hay que crearle reglas claras. Y yo creo que otra cosa importante por decir es que es un problema cíclico, es decir, ¿por qué decimos que es cíclico? Porque tiene que ver mucho cómo se comporta la economía. Cuando la economía cae en crisis, pues obviamente hay expulsión de trabajadores que buscan una forma de ingreso dentro del sector informal. Es decir, vemos cómo aumenta, disminuye. Por eso mismo hay que atacarlo. Pero a mí me parece también que aquí hay que decirlo, que hay que entender que las reformas por sí mismas no son una panacea. Yo creo que son una condición. Pero mientras no se llevan a cabo políticas claras, políticas bien centradas y focalizadas, las reformas no tendrían el efecto que se quiere decir. Es decir, ¿a qué me refiero yo? De nada sirve recaudar más con una reforma fiscal si esta mayor recaudación no se utiliza en un gasto productivo eficiente que detone crecimiento económico. Les recuerdo, está usted en Efecto Financiero. Mi nombre es Fernando Maldonado. Las cuentas en Twitter, arroba efecto guión bajo financiero. Y la de este servidor, Fernando Maldonado número 15. O bien en la cuenta de correo, Fernando punto Maldonado arroba grupo tribuna punto com punto MX. Vamos a la pausa, regresamos.